Ante la pandemia del coronavirus, la población ha tenido que reforzar su sistema inmunológico para evitar complicaciones en su salud, pero la población debe de hacerlo de manera constante. El sistema inmunológico es algo muy importante de nuestro organismo, es el que nos defiende de todas las agresiones externas, enfermedades, accidentes, como traumatismo. El sistema inmunológico está implícito en todo, tenemos que reforzarlo de forma continua, no solo cuando haya pandemia, cuando haya enfermedades de transmisión, en este caso como el coronavirus, sino que tenemos que cuidarlos a lo largo de la vida. Para evitar algunas enfermedades es necesario tener fortalecido el sistema inmunológico, cumpliendo los siguientes hábitos. ¿Cómo podemos hacerlos? En primer lugar, enseñarles a nuestras generaciones futuras cómo alimentarse bien. La alimentación es una de las cosas más fundamentales para poder tener nuestro sistema inmunológico adecuado. Lo otro es una dieta balanceada, el ejercicio, reducir el estrés, ya sea laboral o emocional. Eso influye mucho, ya que el sistema inmunológico es deprimido o afectado por todas las situaciones de estrés que vivimos hoy en día. Entonces es muy importante hacer ejercicio, tener una rutina de ejercicio adecuado para nuestra edad, para nuestro estilo de vida. Eso nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene muchas ventajas y contribuye a vencer mejor y más rápido las complicaciones de la salud que puedan presentarse. En día, pues se están haciendo algunas cosas como consumir algunas vitaminas, en especial la vitamina C, la vitamina D, que eso nos va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico para las infecciones virales o algún otro tipo de infecciones que pueden afectar a nuestro organismo, como las infecciones inmunológicas que nos ocasionan inmunosupresión, que son muchas. Es necesario cumplir con las medidas antes mencionadas para tener un sistema inmunológico muy fuerte y evitar complicaciones en la salud. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.